Y me encanta poder conversar en esta noche con una de las tres mujeres que han tenido el privilegio de ser presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte. Emily Valdera con nosotros. Emily, qué bella estás, cómo te sientes en esta noche, te veo muy relajada. Sobre todo relajada porque vengo a disfrutarme este show de todos los dominicanos, este apoyo al arte nacional ya desde otra faceta. De verdad que estoy más tranquila, más relajada, sobre todo haciendo otras cosas que me gustan y también me inspiran. Me encantan las mujeres que inspiran a otras, mujeres que apoyan a otras mujeres. Háblanos de este proyecto, de esta plataforma Mujeres que Inspiran, Emily. Ciertamente, después de Acroarte dije tengo que seguir trabajando, no me paro. Y la plataforma Mujeres que Inspira busca visibilizar a la mujer que trabaja, que sueña, que ciertamente quiere aportar a la sociedad y viene mucha sorpresa.